El 19 de junio de hace 12 años, en el año 2000, mi papá fue aprensado por delitos que no cometió. Ayer se cumplió 12 años de su encarcelamiento injusto. Sabemos algunos de ustedes cómo es el caso de mi papá, que a raíz de su encarcelamiento fue prefabricado por un contrincante que en ese entonces fue un presidente, quien acusó a mi papá por ser dirigente, por apoyar al pueblo, porque en aquel entonces el pueblo padecía pobreza, había desvíos de recursos. De aquel entonces el presidente, el pueblo se ha reunido para pedir nuevamente la libertad de mi papá. Ayer a las 12 del día hubo una movilización, una marcha que se llevó a cabo en el pueblo y pues con la gracia de Dios se reunieron como más de mil gentes, de mil personas, que gritábamos pidiendo la libertad de mi papá. Entonces, pues hemos tenido el apoyo también del pueblo en tener comisiones, en ir en diferentes organizaciones o instituciones gubernamentales para pedir y exigir la libertad de mi papá y hacerse reconocer la inocencia de mi papá. Como ustedes recordarán, el 29 de septiembre del año pasado, el profesor Alberto Patistán y los solidarios de la Voz de la Mate iniciaron una huelga de hambre, ¿verdad? Este, 21 días después, el 20 de octubre de ese mismo año, el profesor Alberto Patistán fue trasladado al Ceferezo número 8 de Guasave, Sinaloa. Ese mismo día, el Centro de Derechos Humanos, el Bartolomé de las Casas, presentó un amparo, ¿verdad? Por considerar ese traslado injustificado, ¿verdad? Pues no se cumplieron con todas las garantías del debido proceso para que pueda dar su consentimiento el profesor Alberto Patistán para su traslado. En estos meses hemos estado dándole seguimiento a la situación del amparo, ¿verdad? El 19 de abril de este año, el Tribunal Primero Colegiado de Tuxtla Gutiérrez aceptó el recurso de revisión presentado por el área de amparos del órgano desconcentrado de prevención y administración social del sistema federal. El primer Tribunal Colegiado se declaró que tenía, pues, mucho trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, le pedía apoyo al segundo Tribunal Colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, para que este dicte una sentencia, ¿verdad? Entonces, en estos últimos días hemos estado esperando la sentencia, ¿verdad? Al parecer ya se dictó una sentencia, estamos en espera de que en estos días el Tribunal Primero Colegiado de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez nos notifique, ¿verdad? Y para que podamos conocer cuál fue el fallo que dictó el que dictaron los magistrados, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, también el día 12 de marzo, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque desde el día del traslado del profesor Alberto Patistán no estaba recibiendo la atención médica adecuada debido al padecimiento del glaucoma que se le fue detectado. En estos días también hemos estado informándole a la Comisión Interamericana sobre los avances de las medidas cautelares. El gobierno mexicano ya contestó a la Comisión Interamericana, ¿verdad? está diciendo de que sí se le está dando la atención médica adecuada al profesor Alberto Patistán, pero a nosotros no, hasta este momento no hemos tenido acceso al expediente clínico del profesor Alberto Patistán para poder corroborar la información que el gobierno mexicano está informando a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Pues eso ha sido más o menos lo que ha estado pasando. Pues podemos hablar el día de hoy de que es uno de los clásicos, de los clásicos reos, están en un penal con crímenes prefabricados. El compañero ha sido una persona que, que en su vocación de defensor de los derechos humanos, pues en el amate se convirtió junto con otros en una voz, en una voz importante de denuncia también de cómo son tratados los compañeros en las prisiones. Y sabemos todos en México cómo están las prisiones. Otra vez viene la represión y entonces ahora lo separan del espacio donde está su familia, que puede haber por él, una persona enferma, la llevan a un seferezo, una prisión de alta seguridad, donde sabemos perfectamente cómo se tratan las personas. En los seferezos van estas personas a las que se les fabrican delitos para estar en sedesos de ese tipo, en donde son víctimas de muchas cosas. Entonces este hermano que va enfermo ahí, pues empezamos a preocuparnos de él porque, como ya lo expresó el abogado Rubén, el abogado Rubén ya nos dijo que no tiene atención. Entonces hay necesidad de pedir las medidas cautelares. A la CID. La CID ha respondido y en este momento la CID ya está diciéndonos que el gobierno ya reportó lo que ha hecho de atentarle la atención al compañero en parte de su salud, pero todavía no comprobamos que esto se está dando. Pero yo quisiera decir también que por otra parte en la sociedad civil, el movimiento por la paz, como usted dice, el grupo Serapaz, que es un grupo que viene del movimiento de la mediación y que en el momento en que la mediación de la CONAI deja de funcionar, que es don Samuel. Entonces, cuando don Samuel crea Serapaz en orden precisamente a trabajar por una vigilancia y procesos de reconciliación y procesos de cuidado de los derechos humanos. Entonces ahorita Serapaz está también junto con el poniatólogo de las casas, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Y como nos ha dicho Gaby, los movimientos sociales en su propia, los ciudadanos en su propia tierra están, estamos, digamoslo así, ya haciendo, y no solamente nosotros, sino también hay solidaridad internacional con el compañero, los distintos grupos, no solamente quienes han conocido personalmente a Patistán en su compromiso social, sino quienes tienen y saben cómo se realizan las cosas en México. Y ahora, en esta represión, en esta, en este, porque es tortura, lo que se destaca la guarda como tortura, lo que se le ha hecho al compañero, ante los derechos humanos, ante los códigos de derechos humanos, el mover a un preso para mandarlo lejos de su familia, para que deje de detener la cercanía de su gente para que, para en un lugar en donde las posibilidades de atención médica también se reduzcan. Eso se llama tortura. El compañero es víctima de una fabricación de un delito, como se sabe hacer en este país, y por eso nosotros estamos pidiendo que el compañero sea escarcelado, estamos pidiendo su liberación. No solamente estamos en la cuestión del amparo, el amparo que se le concede no se le aplica, sino se manda a otro, a otro, a otro tribunal, que es el tribunal que está en Cancún. Estamos esperando la resolución, pero nosotros no solamente queremos que vuelva, nosotros estamos pidiendo su escarcelación. Estamos pidiendo su liberación, porque el hermano es inocente, es una persona íntegra, es una persona que es conocida por su integridad, es conocida por su defensa de los derechos humanos. En la misma, en el mismo, dentro del, ahora en el penal de Guasave, él está haciendo un trabajo también de recuperación de los hermanos. Es una persona que está trabajando con sus compañeros y está ayudando a sus compañeros. En uno y dos, en los dos penales donde ha estado, él ha liberado del suicidio a compañeros suyos, deprimidos. Entonces es una persona que no, que en donde está da fruto. Y precisamente esto es lo que molesta. Esto es lo que molesta. ¿Por qué? Porque quisieran ver a una persona que ya le imputan, todos los que quieran, la quisieran ver, doblar, decir, no tengo esperanza. Es una persona íntegra y por lo tanto tiene valor, por lo tanto tiene un interés por la sociedad. De él recibimos continuamente mensajes y pedimos que ciudadanos como él, que pueden estar dando un fruto dentro de la sociedad. Que estén activamente trabajando por el bien de esta nación que necesita de hombres de la calidad ética que él tiene. Ahora, nosotros hemos visto en este proceso electoral cómo aparecen de candidatos personas que han hecho barbaridad y media contra este país y los están repitiendo de candidatos. Y los están mandando otra vez a que sigan medrando del país, a que vayan otra vez a repetir sus crímenes. Estamos viviendo en México al revés. Las personas honestas, las personas que tienen calidad ética, las encierran. ¿Para qué? Pues para que no molesten a esta estructura de Estado que tenemos ahora en este país, bien ligada al crimen organizado, bien ligada a barbaridad y media. Ya no sabemos. Nosotros en el norte del país ya no sabemos en dónde acaba el crimen organizado y empieza el Estado de dónde acaba el Estado y empieza el crimen organizado. Esto es una sintonía y una convivencia espantosa. Entonces, ya está bien que en este país las personas justas y las personas que hablan de la verdad y las personas que luchan por la justicia y el derecho en este país sean las que están encerradas y los criminales anden ahí afuera haciendo lo que se les antoje. Esto no se vale. Entonces, hay un contraste. Lo único, nuestro hermano Batistán, ante nosotros que le conocemos y ante nosotros que estamos como él, luchando por los derechos humanos y por los derechos de nuestros pueblos y por la dignidad de la vida humana, nosotros no podemos sino ver un contraste terrible. Nada más porque se tiene poder en un puesto público, se fabrica lo que sea, como no es el caso del crimen que se le anunció nuestro hermano y que ahora, cuando se le consigue un amparo, no se ejecute el amparo. Primero se le niega y luego otra vez viene el amparo y se va a dar a otras instancias. Ese no solamente es retardo de la justicia, obstrucción de la justicia. No es el único caso que se está haciendo obstrucción de la justicia en este momento. Batistán no solamente es el único que padece la obstrucción de la justicia. La padecen las personas que están buscando a sus seres queridos, están desaparecidos. La están padeciendo las personas asesinadas por defenderse de los derechos humanos como tenemos ahí en el norte y está pasando. La están padeciendo los mismos periodistas. Y no hay nada, no hay investigación, no hay nada. No hay nada. Aquí se dejan de la total impunidad a los criminales, se les dejan total impunidad. Y a los defensores de los derechos humanos se los persigue, se les manda a las cárceles, como es este caso. Nosotros no podemos. Estamos viviendo procesos electorales donde decían, qué esperanza tenemos, qué esperanza tenemos. Y salen todas las cosas, todas las cosas que hay de relaciones con el crimen organizado, de candidatos, y eso nadie lo publica. Nadie, nadie. Hay unos tapujos, hay espantosos. Ya basta. Ya está. Para otros como Centro de Derechos Humanos hacemos un reconocimiento de que la mejor defensa de Alberto la ha llevado él mismo. Digo, en distintas etapas y de distintas maneras. Hubo una etapa en la que agotó los procedimientos jurídicos formales, otra etapa en la que él mismo nos ha acercado y su familia las pruebas que documentan y que están dando claridad y muestra de su libertad, de su inocencia, perdón. Y durante ese proceso de 12 años hemos visto cómo Alberto ha ido evolucionando y formándose como un defensor de derechos humanos dentro de las cárceles de Chiapas. El antecedente más reciente que tenemos es en el 2006, cuando inicia la otra campaña que propone el EZLN. Hacen una parada la caravana del EZLN frente al penal de La Mate, que es justo en donde él estaba en ese entonces, en el 2006, y él constituye lo que llamarían la voz de La Mate. Desde entonces, su paso por distintos penales de Chiapas y su contacto con distintas personas injustamente encarceladas ha movido a que la población penitenciaria se organice dentro de los penales y se exija su libertad. Prueba de ello es que han sido liberados los presos que han participado en las distintas huelgas de hambre en Chiapas. El gobierno del Estado incluso abrió una mesa de reconciliación para la atención de estos casos y nosotros reconocemos que esta apertura o esta tensión ha surgido en parte por la presión y la movilización de las propias población penitenciaria. Hoy Alberto, como lo comentaba don Raúl, está en Guasave, Sinaloa, y justo allá también está platicando con la gente que está dentro de este penal federal, están comentando la situación de prisión injusta que viven, e incluso muchos de ellos están platicando las condiciones carcelarias en que están, a las que están siendo sometidos, que son causas y son este tipo de violencia distintos. Han denunciado también el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la reclusión y el aislamiento total. Esta es la valoración que tenemos nosotros como Centro de Derechos Humanos. Alberto Patistán es un defensor de derechos humanos de la población penitenciaria y justamente encarcelada. Creo que en este momento la posibilidad de abrir un camino jurídico para que se demuestre la inocencia y la inocencia de Patistán, claro que es posible por esta presión, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí es posible, sí es posible, pero como siempre, ¿verdad? Después de 12 años y después de una serie de movimientos así, de grandes desgastes y de búsquedas, nosotros, en México, estamos pagando funcionarios con un salario y acabamos nosotros por ser los constructores de justicia, porque los que reciben el salario para construir justicia son los que cometen las injusticias. Así estamos. El caso de Patistán es porque su familia, la sociedad civil, y las organizaciones nos movemos porque no hay justicia. Se permite que se fabrique lo que sea. El eco o el emblema de Alberto Patistán ha sido tomado, y aquí vemos como algunas imágenes de los países que han enviado de manera simbólica su solidaridad, porque representa esto, justo una voz que ha sido acallada y que dentro de las prisiones pensaría todo el mundo que es imposible hacer algo. Sin embargo, ellos, de alguna manera, están sacando su denuncia, su palabra, y evidenciando el sistema carcelario y penitenciario en México, que tiene miles de presos injustamente encarcelados. Alberto es un profesor, es indígena Totsil, es una persona que tiene 12 años en la cárcel, que ha sido sentenciado a 60, que ha organizado dentro de la cárcel distintos grupos, desde los grupos de fe, ha organizado coros de la iglesia para que tengan una actividad, ha organizado a grupos de reflexión en torno a la iglesia católica, y bueno, ya ha trascendido esta imagen hablando de los derechos que tienen las personas. Se ha estado movilizando, digo, en distintas plataformas y redes. Una es el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que le ha permitido, tuvieron hace poco un diálogo con los candidatos a la presencia de la República, y bueno, entre los casos que se pusieron del país, que está teniendo la plataforma del movimiento, está el caso de Alberto Patistán. Ellos entregaron una ficha informativa, la familia habló directamente con los candidatos, exponiendo las causas del encarcelamiento injusto. Están enterados, es decir, todos los candidatos, está enterado también esta Secretaría de Gobernación, se han tenido algunos diálogos que la familia, con el apoyo del movimiento, ha promovido, y bueno, de entrada, el gobierno federal sabe que tiene en las manos este caso que, como decíamos, don Infraiva, es uno de los casos que a nivel nacional representa la presión injusta. Y bueno, es un también caso que se ha estado heredando sexenio tras sexenio en cada uno de los gobiernos. Sale ya en diez días o en menos, son las elecciones, cambiará el gobierno en diciembre, el presidente Felipe Calero sabe o continúa y hereda este caso, que es uno de miles en México, al próximo gobierno, o rezarse un poco y hacer justicia con Alberto Patistán. Digo, nadie le va a durar dos años de encarcelamiento injusto, pero este es uno de los casos emblemáticos que tienen ellos en sus manos. Con Amnistía Internacional, hemos estado documentando el caso, Amnistía Internacional tiene dentro de su catálogo para poder decir es un precio político, es un precio de conciencia, algunos elementos que el profesor Alberto, para ellos el profesor Alberto Patistán no los cubre todavía. Entonces, estamos nosotros como Centro de Derechos Humanos, pues haciendo las entrevistas, la documentación, para poder aportar esa documentación que Amnistía Internacional solicita, pues para que el profesor Alberto Patistán pueda ser nombrado un preso de conciencia. Entonces, pues hasta el día de hoy hemos enviado información, compartido la documentación que tenemos, y tenemos planeado poder entrevistar también a los familiares, entrevistar más a los familiares, la gente que participaba con el profesor Patistán en esos momentos, antes de que se llevara a cabo esta emboscada, que platiquen sobre la situación de lucha social que el profesor Alberto Patistán y las autoridades de bienes comunales de ahí del bosque estaban encabezando para poder cambiar esta situación de corrupción, de violencia que se vivía en ese municipio. Entonces, esperamos que cuando cumplamos con los requisitos que Amnistía Internacional solicita, esperamos que una buena respuesta de Amnistía Internacional, ¿no? Sí, Amnistía Internacional tiene lo que tiene y tiene la autoridad moral que tiene, porque es muy específico en sus protocolos. Entonces, si en un momento dado sus protocolos no los brincan, porque eso es lo que les hace autoridad, y no porque no sea inocente, sino porque ellos en todo un proceso dicen, por esta razón aquí ahorita no puedo visitar. Y lo han dicho con toda claridad, no se han quedado nada más calladas, nos han dicho claramente. Y bueno, sin esperar eso, Amnistía Internacional ha enviado muchísimas cartas al gobierno mexicano, ¿verdad? Exponiendo el caso, solicitando la revisión, la atención del caso del profesor Alberto Patistán. Y esperamos que, pues que junto con las muchas otras organizaciones solidarias, nacionales e internacionales, pues logremos pronto la libertad del profesor Alberto Patistán. Si de alguna manera, en términos formales o en las formalidades, no ha sido declarado bajo esta, digamos, catalogación de preso, preso de conciencia, preso político, pero en términos de acción, han realizado varias acciones de Amnistía Internacional, su sección en México, la sección en Londres también, y hay grupos de Amnistía Internacional, concretamente el grupo de Amnistía Internacional Chiapas, Amnistía Internacional en Madrid y en Francia, que han estado y que están promoviendo de manera activa, cubrir con estas formalidades para que sean caracterizadas como preso político, preso de conciencia por Amnistía. Comanilel.org, mirada colectiva.